Hola, soy José Manuel Basualdo. Si te gusta mi video, dame like, suscríbete y compartilo. Gracias. Este gobierno, con cada acción, está provocando a la clase media. Está buscando el estallido social. Seamos inteligentes. En septiembre no paguemos ningún impuesto. Y demostrémosle que somos inteligentes. No hay que pagar impuestos. Que los políticos tomen la aposta. Que los canales de televisión lo vean. Que lo analicen. Que lo difundan. En septiembre no hay que pagar impuestos para que este gobierno decline todas sus actitudes. Por favor, ayúdame.